Y ahí les cuento que Gabriel Soto, lamentablemente, no va a poder pasar el Día del Padre con sus hijas, pero eso es por motivo de trabajo. Claro, pero su futura esposa, Irina Baeva, ya tiene todo este problema solucionado. Vamos a ver lo que dijo. Sí, lo tiene. Claro, están todos. A ver. ¿Qué les regalás ahora que se nos fue el Día del Padre? Porque es el próximo domingo. ¿Tiene sorpresa para él? No, hombre, yo creo que yo le doy regalos acá al papacito todos los días. Así que le traigo regalos de Los Ángeles, así que tendrá sus regalitos. Ok, pero entonces todo tranquilo. De hecho, lo celebraremos con sus hijas. Obviamente no podremos estar el mero mero día, que ya es el domingo, porque Gabriel tiene unas cosas que tiene que hacer en Dallas, que son unos eventos de trabajo. Entonces estaremos apenas llegando ese día y tenemos justamente un viaje con las niñas y vamos a celebrarlo como papá, obviamente, y vamos a celebrar el Día del Padre ya fuera de México. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se lo van a celebrar! Todos los días le hace un regalito. Eso es un buen regalito. Claro. Eso es una buena pareja. Claro. Pero qué chévere que también se lo van a disfrutar y pasar más adelante, porque no se puede pasar por alto el Día del Padre. No, y lo bueno es que ya están todas las aguas más calmadas. Tú sabes que las nenas están compartiendo con Irina algo que a Geraldine al principio no le gustaba ni medio. A Geraldine, la ex mujer de Gabriel Soto, así que parece que todo está tranquilo, todo va bien, todo va fluyendo, las cosas se ordenaron al final con el tiempo. Y la relación... Mira, las aguas siempre toman su cauce, todo toma su camino y todo se vuelve normal. Se acomoda. Se acomoda. Mira, las aguas siempre toman su cauce, todo va bien.